La verdad, es un placer poder haber presentado el documental de Fabián en la ciudad de Córdoba, más precisamente en el Cine Club Municipal. Y tenemos que decirle a todos los belvillenses que ha sido un éxito, que ha quedado gente afuera y que la gente, cuando vio el documental, entendió la pasión, la alegría y toda esa esperanza que transmitía Fabián en cada uno de sus shows. Más allá de eso, el mensaje que deja este documental, Fabián, creado, diseñado y elaborado por Daro Ceballos, otro belvillense, y la verdad que lo quiero felicitar porque el mensaje que deja es un mensaje de esperanza, un mensaje de que uno con esfuerzo, con confianza, con esperanza puede lograr cumplir su sueño. Fabián no era el mejor cantante, pero soñó y proyectó su vida en base al canto, en base a la alegría, en base al desarrollo de una actividad tan noble como alegrar a la gente, y lo logró. Un jardinero de la ciudad de Belville logró en el fin de su vida vivir de aquello que le gustaba. No es poco. No es poco poder vivir de lo que a uno le gusta y poder estar plenamente satisfecho con lo que uno hace. Entonces, el mensaje de este documental, más allá de la alegría que transmitía Fabián en cada uno de sus espectáculos, el mensaje es un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que uno puede ir detrás de sus sueños y cumplir esos sueños con mucho esfuerzo, con mucha decisión, como lo hizo Fabián. Bien, Abraham. Muchísimas gracias. Y realmente es un gusto que esto haya ocurrido allí en Córdoba. Se había difundido, vimos incluso también anuncios de la proyección de este documental, que salieron en los principales diarios, en el diario La Voz del Interior, también se hizo eco de esta presentación. Yo no sé si tuviste oportunidad de hablar con la gente, que en algún momento tuviste la oportunidad de hablar con quienes vieron el documental. ¿Qué te dijeron? Mirá, una vez proyectado el documental, se le planteó la posibilidad a los asistentes a hacer preguntas. Con la presencia de Daros Ceballos, quien es el que realizó el documental. Y la verdad que la gente, muy contenta, y te digo más, la verdad, la gente súper alegre y súper agradecida del mensaje que da el documental. Le pido a todos los belvillenses, que seguramente se va a estrenar en estos días, creo que mañana en Belville, que lo vean. Porque tiene un mensaje bien claro, un mensaje de esperanza. Y la gente se quedó con esto. Más allá de la alegría que transmitía Fabián, y esto de poder expresar el arte en su plenitud, y todos los testimonios que uno va viviendo a través del documental, todos los vecinos de la ciudad de Belville, la gente quedó muy contenta, muy satisfecha, y no se levantó nadie hasta terminar de realizar todas las preguntas, de sacarse todas las dudas, y de conocer aún más a este personaje. Y repito, el mensaje es único. Un mensaje de esperanza, un mensaje de que uno puede cumplir sus sueños con el esfuerzo. Te agradezco mucho, Abraham. Y realmente, bueno, como te pregunté la última vez que te decíamos una nota acá en Belville, realmente la responsabilidad de gestionar cultura en Córdoba Capital es muy importante. Y bueno, deseamos, por supuesto, todo el éxito para la gestión en esta tarea que no ha de ser fácil, seguramente, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, representando a la ciudad en la ciudad de Córdoba, y seguramente vamos a hacer intercambios culturales con Belville y con toda la provincia, porque Córdoba tiene un potencial enorme, y las ciudades del interior también lo tienen, entonces el objetivo es poder llevar cultura de Córdoba Capital al interior y traer cultura del interior a Córdoba Capital. De eso se trata, de interactuar, de trabajar en equipo, de trabajar macomunadamente para que toda la provincia de Córdoba crezca y que todos los lugares del interior y los lugares de la capital estén cada día mejor. Ese es el objetivo que nos ha planteado nuestro intendente, Martín Llargora, de que Córdoba cada día esté mejor y en ese camino estamos.